La mamá de Jailan Mitchell viajó cinco horas en bus para ver a su hijo debutar en Clásicos. El defensor rojinegro se refugió en el fútbol tras vivir una niñez, eso sí, lejos de su madre. Llena de entusiasmo, así llegó a San José Mirta Mitchell para ver el debut de su hijo Jailan en Clásicos. He aprendido que le van a gritar, que lo van a insultar. Entonces he tenido años para procesar todas esas cosas para que no me afecten. Los recuerdos se apoderaron de esta madre orgullosa, quien sacrificó cinco años de su vida trabajando en un crucero y lejos de su hijo. Ay, mi negro bello, aquí él estaba empezando a caminar. Esta foto es del año pasado, en diciembre, que él llegó y pasó la Navidad con nosotros, el Año Nuevo. Ay, acá, acá él tenía año y medio, íbamos para un matrimonio. En ese día Jailan en Jeffre cumplía años, fuimos a cenar. Yo recién venía del barco, en esta foto. Acá, acá él tiene cuatro años, ya tiene cuatro añitos. Y acá fue el año pasado, que salimos un ratito a comer helado. Ver a Jailan como figura de alacuelense significa todo para ella, quien ahora aprovecha cada minuto junto a él. Yo me siento tan orgullosa porque hace muchos años no hay un jugador que destaque en la provincia, en lo que es el fútbol, después de que hubieron tantos que lo hacían en sus años mozos. Entonces, yo espero que la gente se sienta identificada. El defensor de 19 años será titular y previo a este juego, recordó los sacrificios de su madre. Es que, digamos, yo estaba muy pequeño. O sea, yo no me acuerdo de eso, fue que ya me contaron. Pero, digamos, que al año yo la veía, tal vez, dos meses, tres meses. Porque ella tenía que volver sin embarcar. Pero, por hecho, ella está aquí conmigo y la tengo viva. Jailan y Mirtha Mitchell representan una historia de superación inspirados por el fútbol.